Nos acompaña en esta oportunidad Esteban Giamalva, es director de marketing de Fertec. ¿Cómo estás Esteban? Bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo es esto de tratar de ser más eficiente, digamos, a la hora de los implementos agrícolas y particularmente lo que ustedes vienen haciendo hace un tiempo, bueno, con las máquinas y herramientas que están preparando? Bueno, en realidad ese es el objetivo de nuestra empresa desde su nacimiento, desde hace 10 años, desde que era un pequeño taller, ahora que somos una empresa que ya tiene cerca de 50 personas trabajando, siempre apuntamos a entregar y desarrollar un producto con la máxima tecnología para lo que es la fertilización al voleo. Desde siempre Fertec impuso una tecnología de la cual incluso somos propietarios de algunas de las patentes de los mecanismos y de los desarrollos para esta fertilización para lograr la máxima precisión y uniformidad en la distribución de fertilizantes y en algo que es clave para la producción como la incorporación de nutrientes en el suelo. ¿Estamos hablando de fertilizadoras arrastre o autopropulsadas? Estamos hablando de una línea de fertilizadoras de arrastre y autopropulsadas que van desde los 3.000 litros hasta los 10.500 litros de capacidad. En la actualidad están completamente construidas en acero inoxidable y estamos presentando en esta Expo Agro la serie 5, que es la quinta evolución de nuestras fertilizadoras, a pesar de que tenemos una corta vida de 10 años, porque en realidad es uno de los puntales de la empresa, apuntar al desarrollo y apostar a la tecnología. ¿Y con qué actualización, digamos? La actualización es, nosotros, la fertilizadora serie 5 es Adaptive Design, es un diseño adaptativo que le permite hoy al productor aplicar cualquier tipo de fertilizantes y de nutrientes. O sea, con la misma máquina, con la misma fertilizadora, puede aplicar fertilizantes granulados, tanto como fertilizantes orgánicos, que hoy se están utilizando mucho, o enmiendas calcáreas, como puede ser dolomitas, yeso agrícola, etc. Por lo tanto, abarca todas las necesidades de incorporación de nutrientes que puede llegar a tener tanto un campo agrícola como un campo mixto. Bueno, ¿y esto de alguna manera, esta modalidad de trabajo, qué ha acogido los productores, cómo es el trabajo, cómo es el vínculo? La verdad es que, desde siempre, primero, la idea, y creo que todas las empresas que estamos vinculadas a la producción de fertilizadoras y a la fertilización, tenemos que apostar y hacer escuela en esto que es tan importante, que es la reposición de nutrientes en el suelo. Nosotros estamos muy vinculados a lo que es asociaciones como INTA o como Fertilizar, porque un poco la idea es insistir en esto que es tan importante y que es mantener la riqueza de nuestro suelo. En función de eso, la posibilidad de incorporar todo tipo de nutrientes y de ahorrar en insumos, con la posibilidad inclusive de hacer aplicación variable de fertilizantes y a través de un monitor de aplicación, de una computadora de aplicación, le permite al productor, no solo el ahorro de insumos, sino saber que está aplicando el nutriente que el suelo necesita en el lugar donde lo necesita. Claro, claro. Y bueno, con respecto a la performance de trabajo de estas máquinas, la tracción, cómo van complementando el servicio de la máquina con... En realidad la máquina con este concepto de Adaptive Design es un concepto que se adapta justamente, la idea es que hacer el mejor trabajo en cualquier contexto. Por lo tanto, se pueden montar neumáticos de alta flotación, en el caso de que se requiera, o neumáticos que se llaman row crop, que son neumáticos para hacer aplicaciones, en el caso de que el cultivo ya haya emergido del suelo. Y en el caso de nuestra fertilizadora ultrapropulsada, que es, digamos, la top de gama de nuestra línea, es una fertilizadora que cuenta con un motor de casi 300 caballos, con 8.000 litros de capacidad de tolva, con suspensión neumática, completamente equipada con lo que es equipamiento de aplicación variable. Es realmente un equipo con un paquete tecnológico muy importante y que está pensado y desarrollado principalmente para entidades que hoy ofrecen el servicio de fertilización y que, de hecho, hay entidades tan importantes como AFA, como AGD, como empresas muy grandes que cuentan con nuestros equipos para ofrecer el servicio de fertilización con esta tecnología. Correcto, cortito. ¿Están trabajando con las líneas de financiamiento, tanto públicas como privadas, y lo que ofrece el sector en este momento, digamos? Estamos trabajando con líneas de financiamiento, tanto propias como públicas, como privadas, para poder acercarle al productor la posibilidad de acceder a esta tecnología que estamos ofreciendo y desarrollando. Gracias, Esteban. No, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!